Buenas gentecita linda de YouTube, bienvenidos a un nuevo video y hoy les traigo como configurar el OBS Studio para hacer pues un poco de todo, grabar, terminar, lo que sea, ok, bueno, empecemos. Bueno gente, empezamos con las configuraciones más esenciales, ahora vamos con la del audio y vamos con el micrófono, venimos a los tres puntitos, propiedades y siempre nos fijaremos de tener el micrófono que deseamos, en este caso yo tengo un programa, por eso lo tengo así, y para el audio del escritorio que sería el juego, la llamada discord, lo que sea, tenemos aquí propiedades y aquí elegiremos con el que estamos escuchando ahora mismo, en este caso yo estoy escuchando con headphones, high definition audio device, entonces lo elijo, listo, eso ya estaría configurado, acá podemos subir y bajar el volumen, a nuestro gusto, yo creo que lo tengo al máximo y esto se me va un poquito más bajo, porque se me escucha por encima, y ahora vamos a ir a esta pestaña, a esta parte que dice ajuste, bueno, acá tenemos las diferentes cosas que podemos hacer, aquí para iniciar una transmisión, aquí para detener y iniciar la grabación, y bueno, son otras cosas que no tocaremos ahora, o ajustes, aquí tenemos muchas cosas, acá en general no deberemos tocar nada, simplemente si quieren cambiar el tema, pueden cambiarlo de color y ya está, dependiendo para qué servicio quieren streamar, pueden elegir aquí, el que quieren, yo en este caso tengo twitch, y aquí lo que tengo es yo conectado a la cuenta, deberán conectar su cuenta o poner su clave de transmisión, lo mejor, siempre conectan su cuenta y listo, ya pueden streamar, como ven, dices, conectar cuenta porque ya estoy conectado, así que esto lo dejamos así, simplemente, conectamos la cuenta y ya, en salida, important twitch, según lo que tengo entendido, permite hasta 6.000 bitrate, básicamente la calidad, a la que va a enviar, por así decir, la banda de ancho de datos que tiene nuestro video, yo le doy 1500 porque no sé exactamente si, para todas las cuentas, tiene 6.000 bitrate, pueden probarlo, para mí, yo lo grabo a este, y también resubo los videos de YouTube, con este bitrate, bastante decente para Minecraft, si es para IRL, esto está más que bien, si es para un juego capaz, como un shooter, quizás, tendrán que subir un poco más, la verdad, yo le dejaría entre 4.500 y 6.000, la audio 160, normal, acá yo lo tengo en medio, calidad media, le doy, si ven que le hago un poco mal, pueden poner el más rápido, pero, la calidad va a ser peor, y si tienen un muy buen paso, lo ponen más lento, y la calidad, impresionante. En la parte de grabación, aquí tenemos la ruta de grabación, donde va a quedar nuestro video grabado, siempre el formato de grabación, MP4, gente, y aquí tendrán diferentes estilos de calidad, yo, les recomiendo alta calidad, tamaño de archivo medio, porque graba muy bien, y no te consume mucho espacio, puede tener más calidad, pero la verdad que te consume muchísimo espacio, y no vale la pena para mí. Acá en hardware, siempre pondremos el de nuestra gráfica, en este caso, en Benk, es el de NVIDIA, y el de AMD, es diferente, no me acuerdo, si lo encuentro, lo dejaré por aquí, en la pantalla. Elijan el codificador debido de su gráfica, que siempre será la que mejor regimiento de edad, si no, bueno, lo graban con el procesador, pero, en general, codifiquen con gráfica. Codificador de audio ese, y esto lo dejamos tal que así, ok, como lo vemos, sería sencillo, no necesitamos nada más. Ahora, en audio, vamos a nada más y nada menos que fijarnos que esté bien estos dos, como nos fijamos antes, está bien, lo otro, no lo toquen, pueden configurarlo, pero no lo toquen. Y en video, dependiendo de su monitor, van a tener diferentes opciones de video, en este caso mi monitor es 1080, por lo tanto, y aparte es la resolución en la que más se graba, es la estándar Full HD, entonces, la resolución base 1080, y la escala 1080. Si tienen un monitor un poco menos, ponerle un 1800 por 900, o un 1600 por 900, y quieren, para tener la calidad estándar, 1080, lo que pueden hacer es, sí tener la resolución base de su monitor, y escalarlo. Al escalarlo, se pierde un poco de calidad, pero bueno, si no, bueno, si tienen 720, lo dejan en 720, y ya. Y en FPS, obviamente, si estamos jugando videojuegos, 60 FPS, si estamos haciendo YRL, si quieren, pueden cambiar este valor a 30, y listo, aunque su cámara ya estará a 30, o lo que sea, y se quedará en 30. En este caso, lo dejamos en 60 acá, ok, hay muchos valores que podemos elegir, obviamente 60 es lo que más será, 1080, 60 FPS. Atajos, acá podemos crear atajos, ok, podemos poner, por ejemplo, la letra, la ñ, justo la ñ, para iniciar y detener la transmisión, ok, si quisiéramos, en este caso no lo uso, pero, ustedes si quieren, pueden configurar todo esto, ok. Tienen un montón de cosas para configurar, una transición, la grabación, pausa, grabación, esto ya queda a su gusto, ok. Aquí yo no toco nada, y en avanzado, siempre lo dejo normal de prioridad, si ven que por alguna razón les anda mal el OBS, o sea, ustedes vienen bien en el juego, pero, o sea, en el OBS se ve mal, aquí les suben la prioridad. Yo, normal, me voy a decir que está super bien. Aquí, otra cosa, si están transmitiendo, y no quieren tener stream sniper, y cosas así, habilitan esto, y aquí le dan la duración que quieran, ok, para que tenga un retardo de la transmisión. Obviamente, van a poder interactuar de la misma forma con su público, pero bueno, es lo que se pierde para que no te streamen sniper, ni te arruinen la experiencia. Ya está, no tocamos nada más, lo más importante, video, y salida, y la emisión, así que vamos a transmitir con la salida, video, y ya, ok, cerramos así, de ahora no, ok, ahora les enseñaré las partes de las escenas y de las fuentes, ok. Como ya tengo diferentes escenas, en este se ve el Minecraft, yo tengo acá justamente abierto el Minecraft acá arriba, que no lo van a ver ahora, ok, ahora, ven, un Minecraft acá, y yo tengo una escena, que se llama Minecraft, donde se ve el Minecraft, ahora no, no se ve completo, vamos a agrandar, se va a ser el Minecraft, que yo puedo jugar, acá tenemos el chat de este lado, y acá tenemos un contador, la enciente abrigo, ok. Ahora se va a decir, ¿por qué lo tengo minimizado? Bueno, ¿cómo se hace esto? Se preguntará, ok, lo primero son las escenas, que son, por así decirlo, como perfiles de configuración, y lo segundo son las fuentes, que es lo que metemos dentro de ese perfil. Entonces, en las escenas creamos una nueva escena, por ejemplo, la vamos a poner configuración, ¿no? Porque así se entiende un poco mejor, yo creo, configuración. Tenemos una configuración, como ven, ahora no estarán apreciando nada, ok, pero ahora le voy a agregar una fuente, y ya van a entender mejor. Bien, ok, ¿qué pasa acá? Lo que hice fue, crear una escena, siempre tendrán que crear una escena primero, como ven, yo lo he dividido en juegos, o bueno, escena 4 es donde he grabado la pantalla, le damos varias escenas, y ahora, en fuentes, ¿qué hacemos en fuentes? Lo que hice fue, agregar, podemos agregar todo este tipo de cosas, podemos agregar una imagen, podemos agregar un texto, lo que queramos, podemos agregar si tenemos una webcam, una webcam, otro dispositivo de entrada de audio, en este caso, lo que hice fue, captura de pantalla, captura de pantalla, y aquí elegí una ventana, ¿ven? Puedo elegir las dos, es más, creo que podría capturar las dos, si hago así, ven, se ven las dos pantallas, y aquí hice un clic, y eliminamos, ok, y eso fue capturar mi pantalla, podemos elegir como lo hice ahí, la primera o la segunda, ok, aquí podemos cambiar las propiedades, y ven que tengo dos monitores, ok, en este caso, elegí el principal, bien, una vez hecho esto, vamos a hacer una configuración para el LOL, ok, tenemos la un short de LOL, lo primero que haremos es agregar, nada, captura de ventana, aceptar, y elegimos la que queremos, puedo elegir Minecraft obviamente, pero en este caso, será el LOL, ok, y ya como entremos el LOL, entonces, yo aquí lo que puedo hacer es agrandarlo, porque el LOL tiene menos resolución, y encajarlo muy bien, ¿qué pasa? esto es para el launcher, ¿no? queremos que se vea, se va un rato en Minecraft, como ustedes están viendo, queremos que se vea cuando, como partida y tal, ahora, ¿qué haremos? vamos a ir a una herramienta de práctica, y vamos a iniciar, ok, y espérenme un suitito, vamos a darle a Start, vamos a elegir un campeón, por ejemplo, eso es, mientras se inicia, si escribiremos esto, te mostraré ahora, más adelante, las demás cosas, ok, pero básicamente ya tenemos el launcher, ok, vamos al launcher, vamos a la captura de pantalla, nomás, ok, para que puedan ver toda la pantalla, lo que estoy haciendo, que ven que atrás tenemos el LOL, con este icono, ustedes, ahí lo verán en negro, ok, pueden apagar y prender su fuente, ok, la fuente en la que esté seleccionada, ahora vamos a agregar otra fuente más, que así es lo que se suele hacer para capturar LOL, y es captura de juego, aceptamos, y aquí ponemos capturar ventana específica, vamos a ventana, y aquí podemos buscar que queremos, como los de notas, el cliente de nuevo, o en este caso, League of Legends.exe, que esto sí sería el juego, le damos, y como ven, ya se ve el juego, lo bueno de esto, es que si nosotros sacamos la captura de juego, como ven, esto se superpone, o sea que una vez que nosotros salgamos del juego, lo siguiente que se va a ver es, o se debería ver, que ahora no se está viendo, porque se minimizó, pero ya se ven, es el launcher, el launcher y el juego, directamente, ok, con esta configuración del cual tenemos acá, obviamente sacando que no se vea, hay que dejarlo que se vea, ya ustedes tendrán el launcher grabando, y una vez que tengan el juego, tendrán la captura del juego, ok, launcher y la captura del juego, y aquí ya simplemente jugamos, con esta partida normalmente, y ya, ok, perfecto, entonces ya tenemos estas dos cosas configuradas, ok, vamos a cerrar, y vean que ni bien cierro, yo noto que nada, nos vamos al launcher, lo cual está genial, ok, vamos a cerrar esto, y vamos a ver la ventana, no, si vamos a ver el olcito, ok, quiero ver que más necesitamos, vamos a agregar varias cositas, yo me voy a importar dos, para que lo vean, mejor dicho tres, ok, una cosa es el chat, otra cosa es el robot, que esto me dice el rango aquí abajo, y otra cosa es el, bueno, sería acá en verdad, otra cosa es esta imagen que están viendo acá, no, para que la pongo, para ocultar el mapa, no, porque eso da mucha información, examinan y buscar una imagen, la que quieran, y la colocan, la pueden editar, pueden expandirla, la receta para volver atrás, eso, creo que todo el mundo va a poner un mensaje, lo que hacemos con el chat, para poner un chat, lo que tenemos que hacer es agregar un navegador, ok, vamos navegador, y que pasa, cuando vos agregas un navegador, te aparece esta vez, y aquí tenemos dos opciones, el robot, que es un, que bueno, esto se podría enseñar después, si quieren, que es todo lo del rango, y siempre que vos te haces una box, siempre se hace en una página, siempre que vos haces una box, para obvs, te saldrá una url, entonces vos, en este navegador, por ejemplo, que acabamos de crear, ponemos la url, la intercambiamos, pongo robot, igual ya tengo otro robot, que creo que no se, si se, bien, perfecto, en este caso, lo elimino, lo mismo para el chat, el chat es una extensión de streamlabs, me parece, creo que es de streamlabs el uso, de streamelements, perdón, streamelements, como ven, streamelements, y es el chat, ok, que esto también, lo pueden configurar, si lo buscan en youtube, como poner el chat, ahí les saldrá, pero básicamente, siempre es a través de navegadores, que agregamos cosas externas, entonces yo tengo aquí el chat, aquí mi elo, la foto, y después, lo demás, ok, vamos a la apertura de la ventana, así, más o menos, se veía, ok, como están viendo ahora, si me meten acá, pongo play, no, bueno, yo lo tengo en inglés, aunque él solo tuvo, no puedo jugar, perfecto, básicamente, esa sería la configuración del LOL, ok, vamos a ir al lado del minecraft, y le voy a agregar la pantalla, para que lo vean, ahí, ok, en el minecraft tenemos algo parecido, pero nada más que tenemos el juego, el minecraft, esto que son las alertas, que en el LOL no, lo tengo, ah, si lo tengo en el LOL, si tengo en el LOL, lo que pasa que no le pusieron a configuración, me faltaron las alertas, que son las alertas, pues las alertas de, 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 lo mismo, lo mismo que antes, streamelements, este si es streamlabs, nuevo URL, y plumba, ok, las alertas, aquí tengo acá yo, configurado en el minecraft, en este caso, tengo el juego, las alertas, por si me sigue alguien, esto es un texto que tenía antes, pero la verdad que no lo estoy usando ahora, el contador de ancient debris, que no lo van a ver ahora, si va a ajustarlo, van a verlo, esta ven, ahí abajo, se ve el contador, que está por acá, 41, que esto es simplemente un agregar, donde está texto, y listo, simplemente lo editan, y ya, bien, y el chat, que es como el que tenemos en LOL, que viendo como está, le deberíamos bajar un poco un balón, y nada más, en minecraft solo tengo eso, ancient debris chat, y bueno, ahora estamos con la captura de pantalla, y lo de los seguidos, no, esto en verdad no, no lo necesitamos, bueno, lo podemos sacar, esto era simplemente para otra cosa, para el espirrón, básicamente serían estos, estos cuatro, porque esta es la captura de pantalla que estamos viendo ahora, entonces captura de juego, que es el minecraft, ya saben, si lo vamos acá a ver, dice, bueno, ahora está otro, pero no importa, minecraft, captura de pantalla, navegador, que es para, este, para las alertas, la cantidad de ancient debris, y el chat, muy, pero muy sencillo, y así ustedes pueden ir creando las, quieran, también le pueden poner un atajo de teclado a su escena, para poder, eh, cambiar entre las escenas, de escenas, yo lo hago manualmente, lo pongo en el segundo monitor, y lo hago manualmente, si quiero ganar, por ejemplo, la pantalla, corro esto acá, segundo monitor, y ya tengo la pantalla grabando, perfectamente, y nada, eso ha sido todo, gente, por hoy, espero que les haya gustado mucho el video, espero que haya sido bastante buena la explicación, y eso es el momento que lo necesitan saber, escenas, fuentes, y la configuración, que ya habíamos dicho acá, emisión, salida, y video, lo más importante, después ya bueno, atajos, y audio, pueden, ustedes, jugar con eso, acá, pueden cambiar, sería el color, y eso, que eso ya es más secundario, y esto te aparece cuando conectas tu cuenta, ok, que es el chat de Twitch, si lo necesitas, y para cambiar de información del directo, ok, y bueno, esto, si quieren, si su PC es un poco más patata, lo pueden darle acá, y le dan a editar previsualización, y se sale, ok, perfecto, así que nada más que decir, espero que les haya sido de su lado el video, que hayan entendido, lo más posible, que haya sido una idea bastante rápida, para empezar a streamar, a grabar, a lo que quieran, no hay, cualquier duda, déjenme en los comentarios, e intentaré resolverla, lo mejor posible, un abrazo, y nos vemos, en el próximo video, yo, soy Flanoca, y les digo, adiós, hasta un próximo video, bye.